Es que yo no debí haber sido tan violenta contigo cuando le propusiste lo de la sociedad a mi papá. Por lo menos debí haberte dejado hablar. Es que la sola idea de saber que me estabas usando me sacó de quicio, Francisco, y lo único que tenía ganas era de matarte. Y casi lo lograste. Oye, ¿qué te parece si dejamos hablar del pasado y hablamos de todo lo que viene? ¿Para tu hecho? Mira, mi abogado está de viaje, pero cuando regrese le voy a pedir que... le tome cartas en el asunto para ver qué hacemos con Marcia y con Paula. A veces es sufrible estar viviendo con ella. Más de lo que te imaginas. Lo que pasa es que no quiero tomar medidas drásticas por mi cuenta, porque si no le doy pie a Marcia que me pueda demandar. Eso es lo que ella ha de estar buscando. ¿Algún pretexto para sacar más dinero, claro? Bueno, pues sí. No hay que caer en sus trampas. No, por supuesto que no. Y si tu abogado no logra hacer nada, déjamelas a mí. Yo me encargo de quitártelas encima. No, no. De ninguna manera voy a permitir que te metas en problemas por Marcia y por Paula. Con que las ignores, me mangue suficiente. Se la van a pasar haciéndonos la vida imposible. Y por mucho que yo trate de controlarme, el que me busca me encuentra. Señorita, ¿no le parece que estamos perdiendo demasiado tiempo hablando de Marcia y de Paula? A ver, todo este tiempo que estuve afuera, ¿no me extrañaste ni un poquitito así? Sí, un poco. ¿Sí? ¿Solo así? Ajá. Nunca pensé que Beto te iba a aceptar así tan fácil. Siempre considero enemigas a todas mis novias. Así serán todas. Ay, Valeria, Valeria. ¿Qué me diste, eh? ¿Por qué me gustas tanto? Si acabo de conocerte, es como si te conociera de toda mi vida. ¿Por qué me miras así? ¿No me crees o qué? Francisco, toda esta ilusión que estamos viviendo es algo muy bonito, pero... dame tiempo, ¿sí? Y date tiempo tú también. El verdadero amor, la verdadera confianza, se va andando poco a poco. No siempre. No siempre. Pero bueno. Mira, yo no pienso viajar, tú no piensas viajar, los dos estamos aquí. Entonces, está bien, como quieras. Vamos a esperar. Pero hay algo que no puede esperar más. ¿Sabes qué es? Mira para allá, mira para allá. Mira para allá. ¿No crees que sea mal visto que yo sea amiga de Ismael? Ay, por Dios santo, nanita. ¿Mal visto por quién? A ver, ustedes todos están más allá del bien y el mal. ¿Qué tiene de malo que salgan juntos? Bueno, pues no quiero que los demás piensen que entre él y yo hay algo más que una simple amistad. Y será algo más. Sería fabuloso. No, para eso estoy yo, imagínate. Ay, Valeria. Valeria, me contó Ismael que... que tiene un sobrino. Siempre creí que no tenía familia. Sí, yo también, pero ya ves. Dice que desapareció hace poco más de 18 años y que se llamaba Pablo, Valeria. ¿Te das cuenta? Hay algo que me dice que se trata del mismo Pablo al que lloraste durante tantos años. Pablo siempre hablaba de su tío. ¿Es posible que sea Ismael? Sería demasiada casualidad si no. Yo iba a preguntarle el apellido, pero me puse tan nerviosa que no atiné. Ismael no ha de saber lo que hubo entre Pablo y yo. Nunca hubiera aceptado trabajar para el hombre que mató a su sobrino a sangre fría, nanita. Valeria, tú siempre has dado por hecho de que Pablo murió. Y la verdad es que no podemos estar seguras de nada. ¿Cómo si no supiéramos cómo se descarga mi papá? Por supuesto que lo mató. No tengo ni la menor duda. Y si estuviera vivo. ¿No has pensado en esa posibilidad? No insistas, nana, por favor. Pablo está muerto. Y es mejor no volver a mencionarlo. Para mí resulta demasiado doloroso. ¿Y si fuera el sobrino de Ismael? Nos quedamos en las mismas. Ya pasó demasiado tiempo. ¿Y si estuviera vivo? Está muerto. Nunca por ningún motivo se habría largado de este pueblo sin mí. Tu papá siempre negó que lo hubiera matado. ¿Qué garantía tiene su palabra, nana? También sigue negando todos los horrores que le hizo a mi mamá. Y tú y yo sabemos cómo estuvo todo. Pero sus días están contados. Fui a la ciudad y contraté a un investigador privado. Espero muy pronto tener en mis manos las pruebas que necesito para hundirlo. ¿En serio hiciste eso? Hace mucho que debí tomar cartas del asunto. Ahora sí. Estoy decidida a llegar a las últimas consecuencias. Ya no me importa lo que pueda pasar. Sí, así de fácil. Me reconcilié con él y todo está olvidado. ¿Cuál es el problema? ¿No querías que Francisco y yo nos lleváramos bien? Espero que el reinicio de ese romance no sea más que una pantalla, Valeria. Papá, me dijiste, no una, sino varias veces, que si lo quería, me lo comprabas. Está bien, papá. Lo quiero. Y te salió gratis. ¿De qué te quejas? Ay, ojalá que su rancho y su vinatería me salgan gratis también. Tanta ambición un día va a terminar por perderte. Pues si me pierdo, ese día me la hice ingenio para encontrarme. Por eso no te preocupes. Valeria, acepté que tuvieras participación en la sociedad porque tú prometiste ayudarme. Y voy a hacerlo, yo te lo prometí. ¿Lo vas a hacer? Sí. Muy bien, mi hijita. Pero mucho cuidado con darme la puñalada por la espalda, ¿eh? A los traidores se les corta la cabeza, amiguita. Se les corta la cabeza. Acepté que tuvieras participación en la sociedad porque tú prometiste ayudarme. Voy a hacerlo, yo te lo prometí. ¿Lo vas a hacer? Sí. Muy bien, mi hijita. Pero mucho cuidado con darme la puñalada por la espalda, ¿eh? A los traidores se les corta la cabeza, amiguita. Se les corta la cabeza. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Que me case con Francisco y busque luego la manera de esbojarlo de todo lo que tiene? Esa sería una muy buena posibilidad, amiguita. Papá, mira las cosas que dices. ¿No te da vergüenza? ¿Vergüenza por qué? Vergüenza es robar y que te agarren y jura que no me van a agarrar, mi hijita. No me van a agarrar. Ya, papá. No se hable más del asunto. No tiene sentido. No te mojes los pies antes de meterte al agua. Francisco y tú ni siquiera han firmado la sociedad. ¿Para qué anticiparse? ¿Para qué? Al que madruga Dios lo ayuda. Llegado el momento, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Eres un experto en esas cosas, ¿verdad? ¿Quieres que haga con Francisco? Lo mismo que le hiciste a mi madre. ¿Qué hubiera sido de este rancho sin mí? Nada. Siempre te empeñas en hacer aparecer a tu madre como la gran víctima y te equivocas. ¿Sabes qué fue ella? La ganona. Porque yo hice de este rancho el número uno. Y porque tuvo como marido, fíjate bien, porque tuvo como marido al mejor de los hombres. Yo. Sí, yo. Aunque hagas así con la... Yo. Tu seguro servidor. No, Lulú. ¿Cómo se te ocurre? ¿Te imaginas lo que pensaría? Sí, me lo imagino perfectamente. Pensaría que está siendo sincera y que serías incapaz de ayudar a don Chema en las cochinadas que drama. Nunca debí proponerle a mi papá algo semejante. Pero es que estaba tan desesperada cuando sentí que iban a dejarme fuera de la sociedad. Por lo mismo. Por lo mismo, Francisco, sabrá entenderte. No ha pasado nada. No, no, no. ¿Para qué me arriesgo a decir nada? A mi papá le puedo dar largas y entretenerlo. No, no puedes. No te lo vas a poder quitar de encima a mi corazón. Ya lo conoces. En unas semanas, cuando el investigador que contraté consiga lo que le pedí, mi papá va a hacer historia. No quiero que Francisco piense mal de mí. Si abro la boca, podría echar a perder todo lo que hay entre nosotros. Hoy muy temprano vino el cerrajero a cambiar todas las chapas de la casa. No quiero que Gerardo vuelva a entrar. Lo único que hace es mortificar a mamá. Ese va a ser un eterno problema. Eso que he dicho toda la vida. Solo voy a librarme de Gerardo cuando esté seis pies bajo tierra. Y que Dios me perdone. Pero es la verdad. No sé qué voy a hacer con Patricia. Le dije que se podía quedar en la casa. Pero imagínate cómo se siente. Nunca faltan los problemas, ¿verdad? Pero no todo es malo, mi corazón. Ahí tienes a tu galán arrastrando la cobija por ti. Ya no puedes dudar que es sincero. Fíjate como ayer en el restaurante puso en su lugar a Paula. Ella y la marciana hubieran querido que la tierra se abriera y se las tragaran. ¿Por qué no me habías contado que fuiste a buscar a Francisco? ¿Para qué? Es un patán y no le partí la cara solamente... ¿Qué tantas cosas fuiste a decirle, Jorge? La prefiero que ni lo menciones. ¿Para qué? ¿Qué más te da lo que él y yo hablamos? Nos reconciliamos. Ay, Maler. Me gustaría que se llevaran bien, que fueran amigos. ¿En serio que a veces eres tontita, Valeria? ¿Cómo es posible que dejes que Francisco... No voy a permitir que las intrigas de Marcia y su hermana vuelvan a interferir entre Francisco y yo. Ah, pero sí vas a permitir que te use, ¿no? Jorge, cuando lo conozcas en buen plan vas a darte cuenta de inmediato que no es como Marcia te había dicho. No me interesa tratarlo en lo más mínimo. Si tú estás dispuesta a caer en sus juegos, yo no. Y ni trates de juntarnos para que platique con él porque... porque solo vamos a pasar un muy mal rato todos. Ese tipo no me interesa. Bueno, estaba muy agresivo y tuve que sacarlo de la casa. Me molestó que se pusiera a defender a Marcia con tanta pasión. He discutido mucho con él por lo mismo. ¿Qué hay entre ellos, eh? Dice que solamente son amigos. aunque a veces he llegado a pensar que hay algo más. Sí, sí, eso parece. Jorge insiste en que no. Lo que más me gustaría es que ustedes se la llevaran bien. Por mí no hay problema, mi amor, pero... de ninguna manera voy a aceptar que Marcia sea la víctima. Y mientras tu hermano siga en ese plan... Bueno, mira, ¿qué te parece si vamos a comer algo? Hay muchos asuntos de negocios que tenemos que hablar. Bueno, también vamos a poner el pretexto para que hablemos de nosotros. ¿Qué te parece? Déjame pensarlo, Francisco. ¿Qué quieres conocer? ¿Qué te gusta decir? No sé. Belinda me detesta. Desde pequeña mi papá se ha encargado de ponerle a mi contra. ¿Y con qué motivo? Fastidiarme. Él no necesita motivos para hacerle daño a los demás. Pues si te llevas tan mal con tu papá, ¿por qué nunca te fuiste de la casa? Porque la casa es mía y de mi hermano. Bueno, de mis hermanos. ¿Por qué no haces que se vaya él entonces? No puedo, Francisco. Legalmente todo es de él. El rancho, la casa, el dinero eran de mi madre y mi padre se la robó de la manera más vil. Se lo robó todo. Pero algún día voy a demostrar todas las trampas que hizo y a encargarme de que reciba su merecido. Yo casi cumplía 15 años. Pablo y yo nos apagamos tanto y mi papá se enteró de nuestra relación y lo mató. ¿Estás segura de lo que me estás haciendo? Nunca más volví a saber nada de él. Se lo tragó la tierra en un abrir y cerrar de ojos desapareció para siempre. Valeria, tú no puedes acusar a tu padre de algo que no te consta. Dime qué otra explicación se te ocurre. Pablo nunca me hubiera abandonado. No sé, a lo mejor tu padre lo obligó a huir, no sé. ¿Habría huerto por mí? Gracias.